Por otra parte, el controversial programa de Comunidades Seguras del Departamento de Seguridad Nacional está ahora bajo la lupa luego que la administración del presidente Obama pidiera que se investigue la manera en que se está aplicando. Fernando Pizarro nos tiene más detalles. El programa de ICE, Comunidades Seguras, será revisado internamente por el Departamento de Seguridad Nacional. En una respuesta, la congresista demócrata Zoe Lofgren, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional informa que revisará el programa el próximo año para constatar hasta qué punto se usa para identificar y deportar inmigrantes criminales. Según organizaciones que critican el programa Comunidades Seguras, es una buena noticia. Han dicho que este programa se va a enfocar en los peores de los peores y claro, todos queremos vivir en una comunidad segura, donde no hay personas que han cometido un crimen muy grave. Pero las cifras de ICE muestran que este programa no está haciendo lo que debe hacer y que una tercera de las personas que han sido deportadas bajo este programa no han cometido ningún crimen. Los partidarios del programa creen que la revisión no tiene importancia y que todas las confusiones se deben a que el gobierno no ha sido claro. Lo importante sobre este programa es que el gobierno se creó un problema en sí mismo por tratar de aparecer suave en la administración de la ley de inmigración para algunos grupos y al mismo tiempo continuar a tratar de demostrar a otros grupos que están ellos fuertes en la administración de la ley. ICE indicó que el programa nunca ha sido voluntario y admite que esto no se comunicó claramente a comunidades locales y estatales. Varios estados consideran salirse del programa. Todavía hay preguntas. Hemos visto que el gobernador de Illinois está tratando de terminar el acuerdo que tiene con ICE sobre el programa y queremos ver la respuesta de ICE. La controversia sobre si el programa Comunidades y Seguras es opcional o no continuará. ICE ha señalado que le gustaría que el programa esté operando en todos los condados y estados del país de aquí al año 2013. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.